En Riconá de Huacargue se encuentra Carnicería Las Pilastras Porque somos carniceros de tradición Ofrecemos los mejores cortes de su asadito o comida familiar Que alumbran montes, valles, rocas y arenas De niña por sus playas Soñaba el tiempo Que el amor por mi sangre Fuera creciendo Que lindas son las noches de mi chilenur Quien pudiera algún día verlas de nuevo Y en tus ojitos, niño, besar el tiempo Tan dulce en quien dabas tus pensamientos Carnicería Las Pilastras También tiene productos lácteos, bebidas, confites Llámenos para su asadito del fin de semana Al 851-99823 851-99823 En Carnicería Las Pilastras Usted come más rico Carnicería Las Pilastras Una empresa familiar De nuestro amigo corralero Noel Orellana Carnicería Las Pilastras Está presente Con nuestras tradiciones criollas Tus pensamientos Panadería Guacarue Panadería Guacarue Ofrece todos los días Pan tempranito Sí, pancito amasado calentito Y empanadas los días domingos Además, le ofrecemos Bebidas Cervezas Vinos y licores Abarrotes Cecinas Productos lácteos Panadería Guacarue Le espera en su camino principal En Panadería Guacarue Atiende su propio dueño Panadería Guacarue Está presente En la semana Guacarruina En José Miguel Carrera 1550 Barrio Norte San Vicente de Tahuataua Se ubica la Carnicería de Campo De Rigoberto Alarcón Donde ofrece Las mejores carnes de vacuno Cerdo Y pollo Donde destacamos Los subproductos Corazón Palitas Guatitas Y patitas de vacuno Cuando te veo corriendo En la media luna Con gran pasión Me dan ganas de abrazarte De darte un beso Y mi corazón Quisiera ser yo Quisiera ser yo Tu manta Recuerde dueña de casa Cuando todas las demás Están cerradas La Carnicería de Alarcón Le sigue atendiendo Para sus pedidos Llámenos al celular 885-09-121 1-885-09-121 Carlicería Alarcón La Carnicería de Campo Ahora En la ciudad de San Vicente de Tahuataua Ay si tú fueras mi querer Mi corazón Mi alma también Ay si tú fueras mi querer No puedo Entregarte No mamá Me pongo crazy When I see you Can't be mine Mientras el pilo Tu sonrisa Yo no estoy No puedo decir When I see you Can't be mine No puedo decir When I see you Can't be mine Oh So baby No puedo decir No mamá Me pongo crazy When I see you Can't be mine Yo tranquilo Tu sonrisa Yo no estoy Oh So baby No puedo decir When I see you Can't be mine What I'm talking What I'm talking Can't be mine Can't be mine Liz Rayo Hermosa la veía Como Arce de Jugend Más o menos 40 ¿40 años del festival? Bueno, le contaba, le comentábamos el tema de cuando se inició este festival, importante, harto año, ¿no? Muchos años, sí. ¿Costaba harto ser un festival? Costaba mucho porque, como los que están haciendo la obra, partíamos también de cero. Si nosotros pagábamos los artistas que venían en esa oportunidad, que eran artistas de peso, que nos traíamos del festival de Mayoa, se pagaban con el día del festival, con las ventas de las entradas, que nos organizábamos para venderlas en enero. Vendíamos palcos a todas las familias, era como muy entretenido. ¿Y verdad que Curita Jorge le ayudaba a ustedes a relojar los dineros, los primeros fondos para empezar el festival? Sí, salíamos a la comunidad, recorrer la comunidad, sobre todo la gente que tenía, dueños de fundos, que eran muy amigos de él, para que nos ayudaran con el comienzo, que la verdad que era una plata que se dejaba ahí, no se tocaba, porque era por cualquier motivo. Y después, nosotros con la venta de estas entradas, que les cuento, iniciamos los festivales. Ya. Esa plata, el Curita la guardaba ahí como para, por cualquier necesidad que hubiese. ¿Y esa plata le juntaban, ¿a dónde iban? ¿A la parroquia? Se hicieron arreglos en la parroquia, en la plaza, en el teatro. El sacerdote, Padre Jorge, destinaba, digamos, los fondos para eso. Nosotros le entregamos los fondos apenas terminaban, la semana guacalhuina, y él tenía que, después, digamos, ver en qué se ocupaba. Oiga, ¿y verdad que después de aquí, de Guacalhuac, se llegara al festival de Villa, algunos, algunos asistentes, y aquí? El artista, bueno, entonces fuimos a Bigote Roset, antes que fuera Viña, lo tuvimos acá primero, y de aquí se fue Viña. Ya. Bueno, tuvimos a Pedro Mezones, Lucita Mutúa, Osvaldo Díaz, Juan Antonio Labra, el Temutano, ¿no? Que traíamos clientes muy interesantes y muy importantes. ¿Qué es cierto ahora, ya con los años encima, y ver que este festival no se siguió haciendo? Y anoche partió, nuevamente a semana. Bueno, mucha pena, siempre se echó de menos en esta fecha del festival. Y ahora, bueno, el día de ayer fue muy lindo, porque fue un día de recordar a la gente que estuvo en esa época, reencontrarnos después de tantos años, ha sido muy entretenido, muy bonito, y espero que esto sea un inicio de algo mucho más grande. Bueno, necesitamos que le vaya muy bien esta noche, usted te ha jurado. Sí, te voy a jurar. Y además, que lo hace, un compilado, la municipalidad y la comunidad cristiana, se puede decir, de Huacar, bueno. Sí, sí. Bueno, antes éramos la juventud católica de Huacar. Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bien, pues, suerte, señoras y señores, sean muy bienvenidos. Dejamos en este escenario a su animador de pedido, Ricardo Hidalgo. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy un aplauso para ustedes, chiquillos. ¿Cómo está el ambiente hoy día, acá en Huacar, huacar, ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quieren bailar? ¿Quieren pasarlo bien? Pájenme un poquito el retorno, maestro. Oye, bienvenidos en esta nueva noche, tercera jornada ya de esta actividad, la semana huacarguina. Y yo primero que nada, les quiero pedir un aplauso para ustedes, porque esta tradición, ustedes la mantienen, y en especial los amigos del grupo del Padre Jorge, el grupo de amigos Padre Jorge, así que, les damos un aplauso fuerte, chiquillos, para todos ustedes. Los invito también a sentarse, a pasarlo bien, y a ser parte de este impresionante espectáculo que hoy día tenemos para todos ustedes, en esta noche. Yo lo decía, la bienvenida a todos ustedes, saludamos a nuestras autoridades, que en el día de hoy también, corresponde la Lute Municipalidad de Quinta de Dilcoco, y por supuesto, los amigos del grupo Padre Jorge. Una interesante actividad, que cuenta con el apoyo de ustedes, de su apoyo, de su generosidad, y para hoy día tendremos, muchos artistas, y saludar también a nuestras autoridades, Nelson Barrios, alcalde de Quinta de Dilcoco, la señora Sada Salazar, también le damos un saludo cariñoso en esta noche, muy buenas noches. Y también, chiquillos, el grupo Chamanes, estará acá con nosotros. Y tenemos harto, que entregar, y harto que entretener. Así que, vamos a comenzar de inmediato, porque vamos a dejar en este escenario, a un artista, que ha transitado por diversos lugares, en nuestra región, trabaja también en PAB, hoy, una interesante propuesta, en el día de hoy, y desde San Vicente, de Tahuatahua, te quiero dejar en este escenario, a nuestra amiga, Maclovia Hernández, le damos un fuerte aplauso, comenzamos, la tercera noche, de esta semana, a Juan Carguina. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, amigos míos? Eso, hoy quiero que me dio, con la palma arriba, y palmas para arriba, y palmas para arriba, eso, este tema dedicado, por supuesto, para todos los príncipes, y las princesas, que nos acompañan, esta noche, ¿eh? ¿Qué necesidad? Eso. ¿Dónde está, el príncipe que me besará, que me despiste, y me haga feliz, el sueño que sea la realidad? Dice. ¿Quién será, el pacto que puede aparecer, podría estar enfrente de mí, y yo lo quiero conocer? Dice. ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, no tiene que ser, de sangre azul, y solo me quiero enamorar? ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, veremos que a ti, mi corazón, sé que no se puede, equivocar? Que eso eres tú. Y la palma está arriba, palma está arriba, esa vuelta la tira de Guadal, y la chica dice, eso, arriba, arriba, y dice, ¿Quién será, que me llevará a volar, en esa nube de la ilusión, al mundo de la felicidad? ¿Acaso eres tú, no importa que tenga pastillos, menos que baten dragones, el amor es tan sencillo, abriendo tus corazones? ¿Acaso eres tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, o tú, veremos que a ti, el corazón, sé que no se puede, equivocar? ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, tal vez eres tú, o tú, o tú, veremos que a ti, el corazón, sé que no se puede, equivocar? ¿A qué serás tú? ¿A qué serás tú? Muy buenas noches, estoy muy contenta de estar acá, compartiendo con todos ustedes. Para mí es como la primera vez de haber venido por acá, en Huacalve, y estar compartiendo con todos ustedes. Soy de San Vicente, mi nombre es Maclodio Hernández, y para mí es un honor estar aquí participando para todos ustedes. Un saludo especial para las adellinas ahí, que fue la que me trajo acá. ¿Qué te imagino que me ayuda a todos con las manos arriba? ¿Qué dice? ¡Eso! Tú querías que te dejara de querer, dice, y lo has conseguido, dice. Después de pasarte las noches enteras, yo justo por ti, dice. ¿Qué ingresos? ¿Qué ingresos? Que después de haberte dado, yo más bajo de mi vida y no quiero saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste de mí, dice, probablemente, cuéntame un poco tu cariño de a mí. ¿Qué hora en qué tienes? ¿Otro amor? Pues eres otro Dios fiel. Que lo meter bien entre las noches, sí que lo esperas, es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Para el caballero de verde ahí, ¿eh? Probablemente un duero Mira, pues tampoco Tu cariño es para mí Para el alcalde Y ahora lo que tienes, dice Otro amor me pasará tan grande en ti Dice Qué buena suerte Mira Que lo disfrutes Que te aprovecharé Dice Pero no me pides que te vuelva yo a querer Para el detalladito que me derriba Es imposible Dice Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Mira A que te olvide Muchas gracias Muchas gracias Oye, a mí me encanta participar con todos ustedes, ¿eh? Dice Yo no pienso mantener Este cariño Eso A ver, ¿a qué se la podemos dedicar esta noche, ah? La cama se va en casa Dice Alcalde Yo no pienso mantener Mira Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y tú en mis desferios Sonreando por amor Se la voy a dedicar al amigo que está acá Y ahora resulta Para ti Te hacía el 10, ¿o? Y ahora resulta Dice Que soy lo que soy Te vas De mi lado Si lo mejor De tu vida Si lo mejor De tu vida Se te escapa De las manos Y ahora resulta De tu vida Si sabes que soy Quieres que la mujer Se someta a su hombre Y conocer Que estaba dispuesta A darte mi vida Una mujer como yo Para una mujer Como yo Dice A ver, cante conmigo Dice No te mereces Supongas a trabajar Y tú A que diga Lo que cuesta la vida Verdad de Dios Si Ya no pinta A tu sigues el cariño Porque sé que no te duele Y hasta disfrutas de hacerlo Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Que hasta tengo Que los cuidé Y tú No te quede duda Para que estén Y tú te comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Durante de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Para una mujer como yo Para una mujer Como yo A ver cómo canta la rama Dice No te mereces A ver, la parte buena Esta que viene aquí Dice Te quedó grande De la ciudad Ya tengo Una de la cama Y dice Te quedó grande La Esa Y a mí Y a mí me falta Quítate Ay, no más chiquillas Muchas gracias Voy donde nadie puede ir por mí Voy a tomar un traquito de agua Porque se seca la garganta Cuando uno canta Bien Bien Continuamos con el siguiente tema Eso Ay, no más Ay, no más Ay, no más Córtelo, córtelo Córtelo Por favor Si es posible Hoy quiero dedicárselo Con mucho cariño Por supuesto Es una parodia La que vamos a hacer esta noche Dedicada para todos los varones Aparte las damas ahí Eso es para que se desquiten las chiquillas Nada más ¿Ya? Rata de dos payas Ya Vamos maestro Póngale ¿Qué dice? ¡Córtelo! 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 Quiero que le lleven la cama Alimaña, cuida la consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Aquí canta conmigo la nota y dice, rata de dos patas, y dice, no estoy hablando de ti. Porque un pecho rastrero, aun siempre es más, maldito, comparado con el de verde, se queda muy chiquito. Y por acá dice, maldita sandicuela, maldita cucarachia, que infectas donde picas. Alimaña, cuida la consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Y la parte de la rama dice, rata de dos, te estoy hablando de ti. Porque un pecho rastrero, aun siempre es más, maldito, comparado con el de verde, se queda muy chiquito. Maldita sandicuela, maldita cucarachia. Y la parte de la rama dice, rata de dos patas, que infectas donde picas, que llenes y que matas. Alimaña, cuida la consoñosa, desecho de la vida, te desprecio. Y la parte de la rama dice, rata de dos patas, que estoy hablando de ti. Porque un pecho rastrero, aun siempre es más, maldito, comparado con el de verde, se queda muy chiquito. Y la parte de la rama dice, rata de dos patas, que estoy hablando de ti. Y la parte de la rama dice, rata de dos patas, que estoy hablando de ti. ¿Sí? ¿Otra canción? ¿Ya? Amiga, ¿dónde? Ve, está tomando agüita, ¿ya? Está tomando agüita. No, se tiene que hidratar. El escenario suyo había. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, les agradezco la hospitalidad que a uno le entregan como artista de afuera. Así, gracias a la alcaldía, gracias a las gallinas, gracias a todos los que están organizando este evento. Y, pucha, me voy muy feliz. Y gracias al caballero ahí que me pidió otra porque no alcanzó a verme. Y a todos los amigos ahí que gustaron de mi música y que me están acompañando. Vamos, maestro, con la once. Le cuento. Yo nací llorando, yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando un desierto contra el ocaso, contra el ocaso. Buscando un desierto, buscando un desierto, encontré el dolor. ¡Párvate arriba, tú mío! ¡Eso! ¡Uy! ¡Luisén! ¿Cómo dice? Para un pino de ahí uno dice... Yo nunca he tenido que en la pisa fiale. Yo soy una azulita, una plumita que lleva el aire. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando. Por un desierto, por un desierto. Buscando un desierto, conmigo paso y conmigo paso. Buscando un desierto, buscando un desierto. Encontré el dolor. Muchas gracias, muy buena noche, que Dios los bendiga. ¡Ay sí, más fuerte el aplauso, chiquillos! Nuestra amiga nos canta y nos encanta también el día de hoy. Oye, quiero pedir a los amigos que mantengan la luz ahí, porque me voy a trasladar a un sector. Y también les quiero pedir a los muchachos que van a participar del Festival de la Voz que se acerquen, porque esto viene de inmediato. Así que acérquense, chiquillos. Vamos a estar presentando también a los amigos del jurado. Y estoy viendo mucha gente que está allí. Vamos a ir a ver cómo están los precios hoy día. Me preguntaron... ¿Usted sabe los precios? Los vamos a preguntar aquí a nuestras amigas los precios de esta noche, de la cocinería, de esta actividad. Oiga, chiquillos. Aló, aló, aló. Los precios, ¿cómo están los precios hoy día? Venga, amiga Gloria. Baratísimo, cuénteme. Vean los precios. Tenemos choripana 500, papas fritas 300, la caja 1000 pesos, empanadas, té, café, y muchas gracias. Eso es gratis. Es gratis. Oiga, saludar y agradecer a los amigos que están participando hoy día, que han participado en la semana, en estas actividades de esta agrupación, amigos del Padre Jorge. Le damos las gracias a todos. Venga, usted está friendo, ¿cierto, amiga? Sí, ¿cómo están las papitas fritas? Rica. Voy a comprar a 1000 pesos en la caja. Ya, a 1000 pesos en la caja, chiquillos, así que todo va a acercarse acá. Y ahora sí están los muchachos que van a participar hoy día, porque tengo que pedirle también a los amigos Música Maestro para presentar al honorable jurado que hoy día nos va a estar acompañando. Hoy hay harta gente acerca y sé, chicos. Tenemos aún asientos para que ustedes participen en este día. Así que vamos a ir de inmediato con la presentación de los jueces. Primero, por supuesto, por las damas. Así es. Profesora de Música. Además, profesora en la Universidad de Los Leones y Universidad Informática de la Educación. Quiero que se ponga de pie. Y saludamos con un fuerte aplauso a la señora Liz Rayo. Le damos un aplauso. Licenciado en Educación. Profesor de Música. Jefe del Departamento de Educación Artística del Colegio San José de Chicureon, de la Comuna de Colina, en Santiago. Candidato Magíten en Gestión Educacional de la Escuela Española de Negocios y en alianza con la Universidad Andrés Bello. Saludamos, de bueno de pie, nuestro amigo Fernando Huerta Uribe. Profesor de Música de la Comuna de Quinta de Pilcoco. Principalmente desarrolló su actividad en el colegio La Estacada. Actualmente desempeña un cargo en nuestra... ¿No va? ¿Quién va? Me dijeron que habían tres. Solamente los dos. Solamente los dos. Nada. Dos jurados. Ya. Ya. De nuevo de pie, chicos. Los aplausos para los otros amigos del jurado. Y vamos a invitar de inmediato a quienes darán pie a este tradicional certamen, el Festival de la Voz, en esta semana Huacarhuina 2012. Tema de Incompetencia. Murió la Flor. Canta Sebastián Quintanilla representando a la Estacada. Le damos un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Ya he despertado, pero ya no estás Murió la flor en mí, tu esencia se quedó Y tu risa también, creo escuchar Las noches frías hoy, no brilla más el sol Más de que tú no sabes, yo no soy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros lados tus caricias te darás? Mientras aquí, cada recuerdo tuyo, es un mar genio para mí Murió la flor en mí, tu esencia se quedó Y tu risa hoy por ti, creo escuchar Mientras aquí, las noches frías son No brilla más el sol Más de que tú no estás Y ahora no soy No brilla más el sol No brilla más el sol No brilla más el sol Te acompañaré Canta Y Solina Romero Y Juan Carlos Romero Le damos un aplauso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Le dices Más videos Lo psiquió Me llamo Me llamo La 이� unlocked Es un filtro ¿Qué te ha dévelopado, Echonda Romero Más invadir mi mente, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar así. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que hubiera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí. Es tan bello aquí, con calma iré, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo mundo? La vida es pobre, puede esparcirse en algún momento. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo mundo? Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que hubiera tanto. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo mundo? Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí. Es tan bello aquí, con calma iré, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Muchas gracias. Ahí estaba el segundo tema en competencia, título de la canción Yo te extrañaré, cantando Isolina Romero y Juan Carlos Romero. Hemos escuchado dos de los tres temas en competencia que tenemos para esta noche y vamos a dejar de inmediato con el siguiente tema. Tema, Piel de Ángel, canta, Fernando Cabrera. Le damos un aplauso. Buenas noches. Aplausos. 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 como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, de seis a nueve. De vez en cuando alumbra este amor que vive en pelumbras, que vive en pelumbras a escondidas. Tengo que amarte a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predileta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos amores. Es por ser corso, a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde. Es por ser corso, a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. Es por ser corso, a escondidas, piel de ángel. Tengo que amarte, a escondidas, piel de ángel. Tengo que amarte, a escondidas cada tarde. Y por supuesto, invitar a quienes se quieran integrar y participar de esta Semana Agua Carabina 2012. Oye, una acotación. Siempre en estos eventos masivos, tenemos también que tomar medidas de seguridad, ¿ya? En caso de algún tipo de inconveniente, que esperamos, por supuesto, que no ocurra. Pero hay que estar preparado. Mantener, por supuesto, la calma. Y, más que nada, los papitos, preocuparse de los más pequeñitos. Para así no tener mayores complicaciones en caso de algún tipo de emergencia, ¿ya? Oye, vamos a seguir de inmediato porque vamos a dejar... Y también les quiero pedir un aplauso para el jurado porque se nos va a deliberar ahora, muchachos. Un aplauso para el jurado. A deliberar, muchachos. Y después vamos a estar ahí con su veredicto en un ratito más. Ahora sí, vamos a seguir de inmediato. Porque quiero dejar en este escenario a un hombre que nos va a transportar en el tiempo. Junto a la buena música. Quiero que recibamos a José Quintanilla. ¡Le damos un aplauso! Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Espero que las canciones les gusten. Cuando ustedes quieran, maestro. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regaló mi resignación. Sé que tú me amaste. Yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. Ya ha sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo cuando esté muy triste le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea las grandes alas con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna vez puedas perder. Y yo aquí entre la nada voy a hablar de todo. Buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré no me dejaré de preguntar. ¡Oh! ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sonro? Que mi jardín olvido y el alma me me ha escondido. Música Y va que entrar a nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que en tarde comprendí, contigo tenía todo yo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu luna Ay, ay amor Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que en tarde comprendí, contigo tenía todo yo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen Contigo tenía todo yo perdí Jamás aprenderé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo yo perdí Contigo tenía todo yo perdí Te miré Te miré Me confundió el llanto Que robo Que robo Saqueó una esperanza Pero no No Ya no hay amor No No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que más amas Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin mí Con peores que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Dicen que las mujeres hay que matarlas, pero hay que matarlas de amor Este tema va especial para el señor Alcalde y esta canción Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguros por desventos de mujer No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, ¿cómo voy a dar un buen consejo? Si quieres disfrutar de sus fraceres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de terenuja Apíxialas con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones, no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a esos detalles Ya sabes lo que tienes que hacerles a esas mujeres Matarlas, matarlas con cariño y con amor Despierta las columnas Despierta las columnas celeradas Si un segundo especial lleva de cloro No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, ¿cómo voy a dar un buen consejo? Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de terenuja Apíxialas con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones, no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Gracias a todos los vecinos Especialmente de Huacargue Bueno, y sé que hay gente también de la comuna Miren, nosotros como municipio el año pasado A raíz de que la semana Huacarguina Venía un poquito decayendo Por falta de participación Nosotros hicimos un espectáculo en la plaza No sé si lo recuerdan Este año también pensábamos lo mismo Pero hubo este grupo de amigos Cierto que tomó este desafío De levantarnos obviamente esta semana Por lo tanto yo creo que junto con felicitarlo Yo quiero también instar a la gente Que las tradiciones son responsabilidad de todos Entre todos, cierto, tenemos que mantener Esta semana Huacarguina en el tiempo Y es por ello que accedimos a traerla a este colegio Porque además había una causa Quizá esa causa, cierto, de trabajar por una estatua Cierto para el Curita Jorge Pero busca probablemente diferentes opiniones Pero yo quiero decirles que Siempre cuando hay líderes Hay algunos que dejan grandes edificios Dejan grandes recuerdos materiales Pero también hay gente que deja otro tipo de recuerdos Y yo en lo personal Soy una persona que conocí mucho al Padre Jorge Y yo sé que es un aporte tremendo en esta comunidad Especialmente en transmitir valores En formar una comunidad unida En formar una comunidad, cierto, que Que hoy día yo creo que él está contento De que hoy día estemos todos juntos acá Por lo tanto yo creo que Merecidamente Nosotros queremos ser parte de esta iniciativa Cierto, de este grupo de gente En torno a un Curita muy querido Y junto con ello, cierto Alegrar a la comunidad, cierto A través de esta semana Huacarguina Así que quiero invitarlos a disfrutar este espectáculo A que lo pasemos bien Y que terminemos, cierto, mañana sábado Con un gran baile de festejo Para Huacargui, cierto Y las localidades Muchas gracias Bueno, no Bueno, alcalde Muchas gracias, muchísimas gracias Ven, chiquillos, a pasarlo bien Hoy están buenas las pocas fritas, parece Están ahí hasta en filita Vamos a seguir de inmediato Oye, ¿cómo está la galería, chiquillos? Eso Ya está Chamanes, está por aquí, ya, cierto Sí, ya Vamos a seguir de inmediato Porque tengo por acá que invitarles A que viajemos un poco en el tiempo Y vamos a dejar de inmediato En este escenario Una amiga que transitó Por la televisión Por la televisión Así es Quiero dejar de inmediato Acá, en esta semana En este día de Festival de la Voz A nuestra amiga Desde Mi nombre es Cecilia Le damos un aplauso Gracias, bocadillo ¡Firmaron! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Firmaron Los documentos Sin deseado Que de la vida Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos Soy tuya y tú eres mío Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío A ver si me acompaña Tú eres marido, yo soy venal Y eres casa, yo soy vía Y en el canto y yo el ramento Nadie habló de enamorarnos Gloriosa y lo hizo Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Muy bien, no sé, muchas gracias A ver si me acompaña, yo soy vía Tu destino es como el mío Y eres marido, yo soy venal Y eres casa, yo soy vía Y en el canto y yo el ramento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios a ti lo hizo Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Oh, 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 oh Muchas gracias Antes de seguir con el próximo tema Quería agradecer Yo nuevamente como Natalia Agradecer la invitación Para los que no me pudieron ver ayer Y de verdad me fui muy contenta acá Porque el recibimiento fue muy lindo Y espero que esta noche la pasen muy bien Ahora quiero que tú me vayas con las palmas Dile a nuestro Ooooooooh Y dame, 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 beso de amor Hoy en mi vida te quisiera cambiar Como si fuera un abrazo con él Algarizarte, en ti me siente Aunque lo damos en ti, me siente amor Dame, mi corazón, yo como mí Dame, beso, dame, nene Y dame, dame, beso de amor ¡Era conmigo! ¡Era conmigo! Aunque lo damos en ti, me siente amor Dame, mi corazón, yo como mí Dame, beso, dame, nene Y dame tu cariño Y dame, 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 beso de amor Dame, mi corazón, yo como mí Dame, beso, dame, nene Y dame tu cariño Si dame, 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 dame mi bebé, si te muero la piel, si te muero el pecho de tu piel, si te muero el pecho de ti, dame tu cariño. Y dame, 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 dame un beso siempre ¡Uuuuuh! Muchas gracias ¿Y la sonrita cómo suena? ¡Aleluya! Es grande el mar, es grande el cielo Y el universo también lo es Es un mundo lleno de vida Ojalá haya un lugar para los dos ¡Aleluya! 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 La alma grisalera La sola salta que cae en mi corazón La canción que nunca calla Hay la luna en batalla A los cielos y los cielos El farol enamorado De media noche Un baño en tierra Fue nuestra cabeza Es mi alma que he cruzado Y dos manos de contado Y con esto tan hermoso Y un beso jubilazo Ya no sé ya Nuestro amor Y un beso jubilazo Y una felicidad Y un beso jubilazo Y un beso jubilazo ¡an un beso jubilazo! Y no da lo río Con la cabeza y cuantas promesas Y miradas se juntaron Y dejadas se juntaron Que con esto cae el mozo Y me quedo muy lujo Y ha nacido Nuestro amor Y me quedo muy lujo 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 Y con esto cae el mozo Y me quedo muy lujo Y ya no sé ya A media no sé No sé Ya ya En el mar En el mar En el mar En el mar ¿Hay algo más? ¿Repetir? ¿Quieren seguir con la música de Cecilia? Sí Entonces Más fuerte el aplauso Para recibir Que tome agüita Muchas gracias Muchas gracias De verdad que yo me voy Súper contenta de acá de Guacarue Me encantó estar acá Voy a repetir una Porque no veníamos preparadas Pero que les gustó mucho ¿Qué les parece la última canción o no? Dile a vos maestro entonces Y ahora todos me acompañan No sé ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Qué, quédate! ¡Gallan! ¡Prisa! ¡Ven dann! La luz con la UCL Que valga mi habitur Ka-ka-ka-ka-ka L industria En la villa En la casa En la tierra En la tierra En laienda El parón de mi amor, de media noche Un saludo entre las manos que no vengan Apenas he cruzado, sigo cantando en el costado Y con eso cae el rato, y un beso tuyo La castellana, nuestro amor Amba, am, and... Cuidado de la bella y decepción Amba, am, and... Nos hicieron felicidad Que alegras, sigo cantando Corazones que se quedaron O lamentado O da duda ¿Venga? ¡Gracias! 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 Un aplauso para la galería Para la platea Estos son los VIP Un aplauso para los VIP, por favor La pifia de la galería para los VIP Siempre he dicho que la galería la lleva Vamos chiquillos Ya chiquillos, seguimos entonces ¿Quieren bailar? Ya chiquillos, dejamos en este escenario De inmediato a nuestra amiga Joana Manríquez La recibimos con un fuerte aplauso Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Como dice, por un ingrato Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque dice el toro Adolorido, adolorido del corazón Por un ingrato Por un ingrato Que me ha jugado una cruel traición Pongo a todo lo tanto Entonces no me ha jugado una hola Pongo yo, adolorido del corazón Por un ingrato, por un ingrato, que me ha juzgado en la tierra traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres y por mal Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque y las palmas arriba Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrato, por un ingrato, que me ha juzgado en la tierra traición ¡Palmitas, palmitas, arriba! ¡Eso! ¡Un gallo nomás condenado! ¡Claro que sí! ¡Aviércale! ¡Se armó! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Sobre ella, por un ingrato, por un ingrato, que me ha juzgado en la tierra traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres y por mal Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque y el corazón Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrato, por un ingrato, que me ha juzgado en la tierra traición ¡Ahí no más! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué rico estar una vez más acá en Huacargue después de mucho tiempo! Muy contenta, muy feliz por el cariño que siempre me dan Y también por el recibimiento que me dieron a... Eso También muy contenta por el recibimiento que le dieron a mi hija La Cecilia Muchas gracias por el cariño, chiquillo Hija de tigresa nomás, ¿o no? Ya, Macho, cuando guste, póngamela La siguiente canción, Macho ¡Poyoy! ¡Poyoy! ¡Eso! ¡Sí me gusta! ¡Vamos arriba! Le faltan horas al día, dice Oye, se las saben todas Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Extraordinario, extraordinario Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más huyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Desde que hoy tanto vivimos A ver, cante conmigo bien fuerte, dice Bésame así Y alarguemos Se las saben todas Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Tiene la bella, bendita Del poderoso, divino ¡Oy, oy! ¡Ay, chachay, condenado! ¡Para que sufras condenado! ¡Uy, uy! Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicar de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida en todo momento Y ese cuero, Juan Carlos, ¿cómo dice? Besa Y alarguemos El destino ¡Uy! Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la bella, bendita Del poderoso, divino ¡Uy! ¡Uy! Muchas gracias, público inteligente Quiero que levante todas las manitas Una mujer soltera Sin compromiso que hay esta noche acá Solamente soltera Sin compromiso Y vírgenes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquita? Allá la señora, mira Allá están las vírgenes atrás En la galería atrás Todos le creímos, señora No se preocupen Y ahora que levanten la mano Todos los machos rezos Solteros que hay esta noche acá Solteros Sin compromiso Solamente para echar una miradita Para que las chiquillas puedan vitrinear también Estamos más o menos Lo más faltan, ¿cierto? Hay muy poquitos Maestro, cuando guste Póngamela de nuevo Oiga, señora La canción La canción Para los enamorados Para todas las mujeres que han sufrido por un amor Fue un placer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueran El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Dice Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Cuando yo te pedía Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Que me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueran El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Fui contigo Me conforme con nada Y hoy te quedas sin mí Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Muchas gracias Muchas gracias Vamos a cambiar el ritmo entonces Me ha dicho cuando guste Por favor Vamos arriba Palmas arriba Palmas arriba Los palmas arriba Eh, eh, eh Uh Palmitas, palmitas, palmitas Uy, uy Y hoy te quiero ¿Cómo, no te quiero No te quiero no 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 Seguro así, no puedo vea, no puedo ver, no puedo ya. Tau, tau, regulao, murió tau, 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 regulao, tau, 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 tau. Ya. Las palmas arriba, las palmas arriba, eso. Para los palmas calentamos. Salud. Salud. Allá. Vengo Balea. Los chicos del Balea. Muchos de este morenito bailan hacia el tau, tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Se baila así, se viene violao, más purricón, el tau, tau. Se viene así, se viene violao, más purricón, mamita. A ver esa cintura calcate, cintura que no, está acomodada, más, 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 estamos Estamos tiesos, estamos tiesos, póngalo, me falta un poquito agua, de comunicante, morenita, cintura, 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 c ¡Falmita! 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 ¡ Ya, tranquilo, papá. Oye, este tema lo quiero dedicar con mucho cariño a algún macho que levanta la manita por ahí. Uno solo. ¿A quién? ¿Cómo se llama él? Juan Carlito. Juan Carlito. ¿Ah? Venga, pues. Venga para acá. Si le levantó la mano, tiene que venir. ¡Uy, uy! Venga para acá nomás. ¿A usted le gusta la acción? Venga, aquí lo quiero. Pero si usted le levantó la mano. ¡Uy, en la casa le van a dar el premio! Ahí, ¿sí? Sienta ahí. Ya, maestro, venía nomás. ¡Uy, uy! Yo no pienso mantener... ¡Uy! Este cariño... ¡Y agárrate, no me por ahí, cabrita, porque aquí no voy a salir vivo! ¡Uy! ¡Ajárate! ¡Ajárate, viva, viva, viva! ¡Ajárate, viva, 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 viva! Yo no pienso mantener... Este cariño. Mientras me parto el alma... Te das la vida de placeres... Y yo haya en requinua... Sufriendo por tu amor... Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero que te entienden, y tú te comprenden, y sabes que es yo, quieres que la mujer se sume a su nombre, por algo de ser. Yo estaba dispuesta, a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te merece. Para que seas un ordenado, para que seas un ordenado. Ya no fijas, a tus hijos el cariño, porque sé que no te duro, hasta disfrutabas de hacerlo fuera que no. Son más míos, eso no te quede duda, a mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien les cuide, chúpates. Pero que te entienden, y tú te comprenden, y sabes que es yo, quieres que la mujer se sume a su nombre, por algo de ser. Yo estaba dispuesta, a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te merece. Oye, Juan Carlos, te quedó grande la yegua, te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me faltó jinete. ¡Apájate! ¡Apájate! ¡Uy, uy! ¡Eso es! ¡Ya, chiquillo! ¡Vámonos mamá, otro! ¡Esto dice! ¡Así! ¡Arriba, arriba! Salgando, salgando, salgando Y grito mi bonita Palitas arriba Y grito mi bonita Que le mate un jacaré Me dejó todo mi noche Y me puedo llorar Una bolsa de abroche Que le mate un jacaré Me dejó todo mi noche Y me puedo llorar Una bolsa de abroche Que le mate un jacaré Para ver la charanja Llevarla de viaje Conmigo a la pataña Y me pongo en sus zapatos Para ver la charanja Llevarla de viaje Conmigo a la pataña Me dejó el pantán No tengo que tomar Ya caré del pantán Lo tengo que matar Ya caré del pantán Me dejó el pantán Ya caré del pantán Lo tengo que matar ¡Montan, mamita arriba! ¡Y el grito, el grito, el grito! Meшая También se ríndon La palma se ríndon Que sea Que sea Que sea Que sea me dejó mirar la noche y cuando yo la veo una bolsita de noche la bolsita de noche para bailar charanjas llevar la bolsa de noche conmigo a la pachana y trajo sus zapatos para bailar charanjas llevar la bolsa de noche conmigo a la pachana muchas gracias por estar bueno nos vemos chao chao para la próxima vez que se tomaremos muchas gracias más fuerte el aplauso fuerte el aplauso chiquillos para Johanna Manríquez gracias gracias chao más fuerte el aplauso a la galería a ver maestro bajé un poco la música porque tengo que pasar a una visión de utilidad pública en Riconada de Huacargue se encuentra Carnicería Las Pilastras porque somos carniceros de tradición ofrecemos los mejores cortes de su asadito o comida familiar que alumbran montes falles rocas y arenas de niña por sus playas soñaba el tiempo que el amor por mi sangre fuera creciendo que lindas son las noches de mi chilenu quien pudiera algún día verlas de nuevo y en tus ojitos y en tus ojitos besar el tiempo tan dulce en quien dabas tus pensamientos carnicería Las Pilastras también tiene productos lácteos bebidas confites llámenos para su asadito del fin de semana al 851-99823 851-99823 en carnicería Las Pilastras usted come más rico carnicería Las Pilastras una empresa familiar de nuestro amigo corralero Noel Orellana carnicería Las Pilastras está presente con nuestras tradiciones criollas son los pensamientos tus pensamientos os pensamientos ¡Sinvá! Panadería Guacarue, en su camino principal Panadería Guacarue, en su camino principal Pan tempranito, sí, pancito amasado calentito Y empanadas los días domingo Además le ofrecemos bebidas, cervezas, vinos y licores Abarrotes, cecinas, productos lácteos Panadería Guacarue, le espera en su camino principal En Panadería Guacarue, atiende su propio dueño Panadería Guacarue, está presente en la Semana Guacarruina En José Miguel Carrera, 1550 Barrio Norte, San Vicente de Tauataua Se ubica la carnicería de campo De Rigoberto Alarcón Donde ofrece las mejores carnes de vacuno Cerdo y pollo Donde destacamos los subproductos Corazón, palitas, guatitas y patitas de vacuno Cuando te veo corriendo en la media luna con gran pasión Me dan ganas de abrazarte, de darte un beso y mi corazón Quisiera ser yo tu manta Recuerde, dueña de casa Cuando todas las demás están cerradas La carnicería Alarcón Le sigue atendiendo Para sus pedidos, llámenos al celular 885-09-121 885-09-121 Carnicería Alarcón La carnicería de campo Ahora en la ciudad de San Vicente de Tauataua Ay, si tú fueras mi querer Mi corazón, mi alma también Ay, si tú fueras mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!